La temporada de unos felinos que acepta están muertos La verdad es que tratamos de salir de esto, pero no se puede Y ahora, primero Dios, queremos hacer un buen partido contra Cruz Azul Por lo menos sacar un resultado positivo para la afición Bueno, tengo vergüenza porque Pumas estás así Y también porque cambiamos tres técnicos en un año y medio, si no me equivoco Y bueno, eso no debe pasar acá La verdad que Pumas es una institución grande que siempre tiene que luchar por cosas importantes Y bueno, dolido por eso Y después el tema de los refuerzos Creo que llegaron un poco tarde, ¿no? Llegaron un poco tarde y tampoco hicieron pretemporada Tampoco hicieron pretemporada Y después le costó mucho adaptarse al equipo Como juega Pumas Entonces, también nosotros lo que ya estábamos Creo que no podemos, tampoco no somos también Superman para solucionar Entonces, todo eso Y fue una temporada de terror para nosotros Y bueno, ahora hay que terminar bien Por lo menos el domingo sacar un resultado positivo El paraguayo dejó salir todo su sentir por ser parte de unos universitarios Que cursarán su peor campaña en la historia La verdad que yo me siento triste, dolido A veces ni... A veces ni no puedo dormir en mi casa No puedo descansar bien Porque, como te digo, creo que tengo un cariño muy especial a la institución A la afición que me quiere mucho Y le agradezco siempre y siempre le voy a agradecer Y bueno, pero son cosas que pasan en el fútbol también Y ahora, en lo personal Yo nunca me voy a caer, nunca voy a bajar los brazos Siempre voy a tratar de luchar Y de sacar esto adelante Y terminó con la premisa que los felinos tienen Para no caer este domingo en Seú ante Cruz Azul Para no terminar en último lugar En un torneo que ya le surge Que se acabe El domingo ganarnos Y para no quedar último Que sería para mí una vergüenza Si nos quedamos al último lugar Pero vamos a tratar de hacerlo mejor Como siempre, jugar un partido inteligente Para dejar esos tres puntos acá en casa ¡Gracias! ¡Gracias!